Heiri Un relato con el famoso personaje creado por Juana Espiri Un relato con el Hoy presentamos el capítulo treinta y siete El cabritillo ¿Cuánto he dormido? ¿Habrá nacido el cabritillo? Buenos días, abuelito Hola, buenos días ¿Ha nacido ya el cabritillo? No, todavía no, y tal como se encuentra Blanquita no creo que nazca hoy ¿Eh? Tú me dijiste que nacería, ¿lo dijiste? ¿Eh? Dije que seguramente nacería, a veces se retrasa, pero ya no tardará Oh, tengo muchas ganas de ver a tu hijito ¡Ese es Pedro! Buenos días, Heidi El cabritillo de Blanquita no ha nacido ¿Qué? ¿Nos vamos? ¿Cuánto tarda, verdad? No seas impaciente, cada cosa a su tiempo Sí, pero... ¡Ah! Me han dado una carta para usted Venga Esta carta no es para mí, Heidi ¿Qué? Toma ¿Es para mí? Clara Sesma, en avenida Krauss, Frankfurt ¡Es una carta de Clara! ¡Clara me escribe! ¡Me escribe Clara! Bueno, ¿y ahora por qué pones esa cara? Heidi, es que sabes leer ¿No te lo he dicho? ¡Eh, Heidi! Se nos está haciendo muy tarde Tenemos que darnos prisa Vete tú, hoy nos subo a los pastos ¿Por qué? Tengo que leer la carta de Clara. ¡Está bien! ¡Como tú quieras! Mi querida señorita Heidi. ¡Señorita! Espero que estés más contenta ahora que has vuelto a las montañas. Papá ya no está aquí. Sigue muy ocupado. Fui muy feliz mientras estuviste conmigo, pero ahora todo vuelve a ser tan triste como era antes de que tú vinieras. Paso todo el tiempo sola con la señorita Rottenmeier, menos cuando doy clase con el señor Usher. Y entonces me gustaría bostezar abriendo la boca de par en par como hace niebla. Lo pasé muy bien contigo, Heidi. Ahora me encuentro muy sola. Te echo mucho de menos. ¿Y tú qué haces en las montañas? Juegas con Pedro y con niebla. ¿Te acuerdas de mí? Perdóname, Clara. Heidi, es hora de almorzar. ¿Pasa algo malo? Clara dice que se encuentra sola desde que me marché. ¿Qué me echa de menos? ¿Sí? ¿Tú crees que a ella le gustaría venir? Claro que le gustaría. Además sería bueno para su salud. ¿No piensas lo mismo, abuelito? Es posible. El aire es puro. Hay tanta tranquilidad en estas montañas. Clara mejoraría seguramente si la trajeran aquí. ¿Puede escribirle? Diciéndole que venga a pasar unos días con nosotros. ¿Eh? ¿Si quieres? ¡Viva, viva! Posible, yo te espero. ¡Ya está! ¿Has terminado tu carta? Sí, escucha. He leído tu carta. Me encuentro muy bien. Niebla está durmiendo. Ve lo antes posible. Yo te espero. ¡Ja, ja, ja! Eso es todo. ¿Eh? ¿Por qué te ríes ahora? Es una carta bonita, pero corta. ¡Ja, ja, ja! ¿Tú crees? Oye, abuelito, ¿puedo ir hoy a ver a la abuela? Ve si quieres. ¡Ahora que me acuerdo! La abuelita tiene un libro de salmos guardado en su casa. Estará contenta si se lo leo. Muy bien. Iré contigo. ¡Ja, ja, ja! Es conveniente que repare su cabaña antes de que el viento del otoño empiece a soplar. ¡Sí, abuelito! La abuela se asustará con los golpes del martillo si no sabe nada. Espera un poco que entraré a avisarla. ¡Hola, abuela! Eres tú, Heidi. ¡Cuánto me alegro de que vengas a verme! El abuelito ha venido conmigo. ¿Qué dices? ¿Tu abuelo? Sí, dice que va a arreglar la cabaña antes de que el viento sea más fuerte. Dios mío. Abuelito, ya puedes empezar. Bueno. Gracias. Es usted muy amable. De nada. Que Dios se lo pague, viejo. ¿Qué haces? ¿Dónde te has metido? El sol como un peregrino por los caminos del cielo. Heidi, ¿qué oigo? ¿Has aprendido a leer? Un poquito. Brígida, ¿has oído eso? Sí. Heidi, ¿quieres seguir? Me gustaría tanto oír esos salmos otra vez. Sí, abuela. El sol como un peregrino por los caminos del cielo va repartiendo el consuelo de su resplandor divino sobre el llanto del camino y entre las piedras del suelo. Dios con su amor sin medida, lo mismo que el sol nos llega, entre la sombra que juega a negar la amanecida. Y con su amor nos entrega la llave de nuestra vida. A Dios, mi pena, confío que en tus manos la tristeza es como el agua que empieza a ser ola, espuma, río. Gozo del alma tibieza en las estancias del frío. Grandes son nuestros dolores. Breve será su estadía, porque está cercano el día de que se cambien... Dios mío. A Dios, mi pena, confío que en sus manos la tristeza es como el agua que empieza a ser ola, espuma, río. Gozo del alma tibieza en las estancias del frío. Grandes son nuestros dolores. Breve será su estadía, porque está cercano el día de que se cambien por flores en un prado de alegría con cantos de ruiseñores. Gracias, hija. Me has hecho muy feliz. No sé cómo explicártelo. No importa. Te leeré otro. Heidi. Abuelita, tengo que irme a casa ya. Vendré otro día y te leeré más. Gracias. Gracias, hijita. Vuelve mañana, ¿eh? Sí. Adiós, abuelita. Adiós, Heidi. Adiós, tía Brígida. Hasta pronto. Gracias. Grandes son nuestros dolores. Breve será su estadía, porque está cercano el día de que se cambien por flores en un prado de alegría con cantos de ruiseñores. ¿Quién te enseñó, Ale? No me habías dicho nada. El profesor declara, pero no sé leer muy bien todavía. No sabes. Entonces, ¿qué hacías en casa de la abuela? La señora S. S. Mann me regaló un libro de cuentos. ¡Uy! Se me olvidaba. Lo tengo guardado. ¿Qué tienes guardado? El libro la abuelita de Clara me lo regaló. Tiene cuentos divertidos y muchas estampas. Clara y yo las mirábamos siempre. ¿Y a ti te gusta leer esos cuentos? Voy a buscarlo. Verás qué bonito es. Un libro. ¡Aquí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo tengo! Abuelo, este es el libro. Déjame verlo. Ya está. Ahora mete tu carta en este sobre. Gracias. ¿Qué quiere decir desertores, abuelito? Quiere decir gente que huye de un lugar y de un deber. ¡Ah, ya lo entiendo! Estos tres desertores. ¡Há, ya lo entiendo! ¡Soy! Heidi, tú quieres ir a la escuela ¿Qué? ¿Decías algo? No, nada Ah, creí Bueno, es hora de irnos a la cama Deja la lectura para mañana Termino enseguida Decidido, irá a la escuela Oye, ¿y si el hijito de Blanquita naciera mientras yo estoy aquí? Va, no te preocupes, tu abuelo ha dicho que hoy tampoco nacerá Me gustaría estar allí ¿Quiere usted alquilar mi casa? Necesito una para el invierno y la suya está vacía, ¿no? ¿No ha encontrado otra en el pueblo? ¿Quiere usted alquilarla o no? No perdamos tiempo No sé, quizá me decida, pero no es usted el único que se interesa por ella Pagaré lo que valga Si paga por adelantado no tengo inconveniente en alquilársela Necesito dinero, tengo que prepararme para el invierno No se preocupe por eso Pronto me nacerá un cabritillo Lo venderé y podré pagarle enseguida Ah, muy bien En ese caso estamos de acuerdo Entonces trato hecho Sí, señor ¿Qué habrá venido a hacer aquí? El abuelo no está A lo mejor se ha ido al pueblo No me lo ha dicho ¿Cómo estará Blanquita? ¡Blanquita, ya estoy aquí! ¡Adiós, Heidi! ¡Pedro! ¡Corre, ven a ver a Blanquita! ¡Me parece que está enferma! ¡No te preocupes! ¡Empresa! Está muy bien Parece que van a hacer el cabritillo ¿Qué? ¿De verdad? ¡Abuelito! Ya estoy aquí ¿Ocurre algo? Heidi dice que Blanquita está enferma Por eso me he quedado Quizá esta noche O mañana por la mañana ¿Lo ves? Ya te lo he dicho ¿Seguro que no será mañana? Sí ¿Cómo crees que será? ¿Blanco o negro? O quizá de dos colores ¿Será macho o será hembra? Abuelito, he pensado una cosa Si el cabritillo es hembra Le haré comer muchas hierbas aromáticas Como hicimos con compo de nieve Abuelito Dime una cosa ¿Qué has ido al pueblo a comprar pan? Sí, anda, come Es ya muy tarde Tengo mucha hambre ¿No ha nacido? No, todavía no No, todavía no Ya es mañana ¿Habrá nacido? ¡Abuelito! Buenos días, Heidi ¿Ha nacido? Es precioso ¿Qué está haciendo abuelito? Está intentando levantarse ¿Tan pronto? Anda, si ya puede ¡Vamos! Ya está ¡Ay, ya está de pie! ¡No te caigas otra vez! Abuelito Abuelito, ¿es macho o hembra? Es una hembra Me alegro mucho Así no te venderán Se nos está haciendo tarde ¡Ay, dídate prisa! ¿No me oyes? Yo no puedo ir hoy Tengo que cuidar a la cabrita Ve tú solo, Pedro Eso ya me lo suponía yo Oye, abuelito ¿Qué nombre le pondremos? Dime algún nombre para ella ¿Qué te parece, pequeña? No, le iría mal cuando creciera ¿Y si la llamáramos Bonita? ¿Ocorre algo, abuelito? Heidi No te preocupes demasiado Por el nombre Uy, ¿por qué? Porque pienso venderla Muy pronto ¿Qué? Este invierno Bajaremos de las montañas Para vivir en el pueblo Quiero que empieces A ir a la escuela, Heidi Abuelito Necesito dinero Para alquilar la casa Por eso venderé la cría ¡No! ¡Yo no quiero ir a la escuela! Pequeña Trata de entenderlo Tienes que aprender A leer Y a escribir bien Todo eso Te será necesario En el futuro No quiero que vendas La cabrita Pronto tendremos otra cría Además Voy a vendérsela A un aldeano De Darfly Podrás verla todos los días En la pradera Por favor Estoy decidido Heidi Tienes que ser razonable Habíamos hecho un trato ¿No? Por favor Le ruego que espere un poco Usted me dijo Que le iban a hacer una cría Y es verdad Ya ha nacido Pero No puedo venderla Por ahora Le pagaré sin falta Antes del invierno Trabajaré día y noche Si es necesario Para poder hacerlo Ya le dije Que necesito dinero Tengo que reparar la casa Antes de alquilársela Bueno, verá No es necesario Que la repare Yo mismo lo haré Lo siento Pero no puedo Si no me da usted El dinero Lo habíamos convenido así Es usted un necio ¿Qué dice? ¡Me está insultando! Sí, no se lo había dicho nadie Es un necio No cuente con la casa Puede usted quedarse con ella No tenemos nada más que hablar No tengo nada más que hablar Como no te irás muy lejos de aquí, pues podremos vernos y subiremos juntas a las praderas. Verás lo bien que lo pasaremos allá arriba. ¿Me oyes? No quiero verte triste. Heidi. Abuelito. No te preocupes, no vendré a Bonita. ¿De verdad? Sí. ¿Nos quedaremos aquí este invierno? No, bajaremos al pueblo. Bueno, pero... He encontrado otra casa, es muy vieja, pero no tendremos que pagar por ella. Abuelito. Así que podrás ir a la escuela y tendrás muchos amigos. Viviremos mejor allá abajo. ¿Iremos todos? ¿Nos llevaremos a Niebla, a Blanquita, a Diana y a Bonita? Por supuesto que sí. Gracias, abuelito. A partir de mañana bajaré todos los días al pueblo para reparar la casa. Y tú, mientras, tendrás que ocuparte de las cosas de aquí. De acuerdo. Ven, vamos, afuera. Tienes que aprender. A ver... Ya sabes. Ya sabes. ¡Uy! Se ha caído. Vamos, ánimo, inténtalo otra vez. Heidi se siente cada vez más feliz al comprender cuánto la quiere el abuelo y todo lo que es capaz de hacer para que ella viva contenta a su lado, en ese rincón de los Alpes, donde se inician ya los suaves colores de un nuevo otoño. El abuelo y todo el abuelo y todo el abuelo y todo el abuelo. Que se ha caído. ¡Muchillo! ¡Muchillo! ¡Ah! ! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!